La idea es hacer un proyecto para estudiar la factibilidad de refuncionalizar la turbina que en cierta forma le dio origen a la cooperativa hace más de 70 años. Es una estructura que sirvió, que generó hasta el año 79 y luego, bueno, por cuestiones de mercado y por el crecimiento del pueblo, quedó chica, se pudo hacer el vínculo con la red de energía eléctrica de la Ruta 36 y se empezó a proveer energía desde ese punto. Pero hoy con el desarrollo de las tecnologías vemos que la producción, la generación que se podría hacer en ese mismo lugar, recondicionándolo, sería importante y lo que hoy implica, hemos tomado, hemos entendido el valor de generar energía limpia. Así que básicamente eso es hacer el estudio de prefectibilidad para ver qué recondicionamiento hay que hacer en la obra civil y las maquinarias amén de hacer también la puesta en valor como patrimonio histórico y cultural del lugar porque estamos hablando de 75 años de historia. Eso en el pueblo está muy arraigado y hay gente que todavía en vida que ha participado de esa obra, que fue todo con esfuerzo físico. En esa época no había maquinarias y menos en un lugar perdido en las sierras como Alpa Corral. Así que la verdad que en el pueblo se está instalando y se está apropiando de ese proyecto con un poco también de pasión por los que estuvieron sobre todo involucrados. Así que bueno, serían múltiples las áreas que abarcaría este proyecto. ¿Cuáles son las posibilidades según lo que les mencionaron los profesionales de ingeniería? Bueno, nosotros hemos podido rescatar de la cooperativa documentación de hace 71 años atrás, 72 años atrás, la cual se digitalizó toda y también se hicieron copias. Se mandaron acá, estos son estudios de prefectibilidad, estudios plan y altimétrico, porque se evaluaron un par de alternativas en cuanto a la obra civil. Todo ese material lo revisaron ellos, después hicieron una visita a campo para chequear que esos planos se condicieran con la obra que está hecha y creen que en realidad hay posibilidades concretas de refuncionalizar. Primero porque la obra civil es recuperable en gran medida y después porque las nuevas tecnologías hoy permiten generar mucho más con ese mismo volumen de agua y esa altura que tenemos, el diferencial de altura, lo cual tornaría más rentable, porque hacer una determinada inversión para producir a lo mejor 30 o 40 kilovatts sería oneroso, pero para producir 100 o 150 ya lo tornaría rentable. Así que ellos ven con buenos ojos, ven con buenos ojos, están confiados de que vamos a llegar a un número. Ellos lo que nos van a brindar es un proyecto, después nosotros tendremos que salir a buscar la financiación de ese proyecto, que suponemos que va a ser internacional porque hay entidades que están promocionando y que están acompañando nuestros emprendimientos, pero se están mostrando muy optimistas. Y nosotros también, o sea, funcionó en su momento, la obra no está destruida, cómo no va a funcionar ahora, con los avances tecnológicos que ha habido.